¿Qué es el tema del tabaquismo? En la perspectiva se trata de crear conciencia y fomentar una cultura de respeto hacia la salud y el bienestar de cada individuo. Al lograr el reconocimiento de un espacio 100% libre de tabaco y emisiones en nuestra universidad, no solo protegemos la salud de quienes forman parte de nuestra comunidad, sino que también fomentamos un entorno más inclusivo y respetuoso para todos. Respetar el derecho de las personas a respirar aire limpio y libre de humo es esencial para construir una sociedad más saludable y consciente. Además, al mantener nuestras instalaciones libres de tabaco, estamos enviando un mensaje claro y positivo a nuestros estudiantes y futuras generaciones. Los jóvenes son especialmente vulnerables a iniciar el consumo de tabaco y al promover un ambiente libre de humo, estamos contribuyendo a la prevención de tabaquismo entre ellos. Como universidad, tenemos la responsabilidad de liderar con el ejemplo y ser un referente en la promoción de estilos de vida saludables. Podemos crear un entorno más saludable y positivo para todos.